Bueno pues, mi nombre es Vicente Cruz, soy uno de los socios de Igno. En primer lugar quería agradecer igualmente haber contado con nosotros en esta jornada. Y en la ponencia que nos pidieron que realizamos, versa sobre la administración electrónica en Canarias, en concreto por el entorno donde estamos, pues vamos a hablar de la sede electrónica de la ULL, un proyecto que creo que ha sido un avance importante para la administración electrónica en esta casa y que se ha puesto en marcha hace relativamente poco, apenas tres meses. Para comenzar, aunque sé que algunos de los presentes conocen en parte la historia de nuestra empresa, simplemente quería dar algunas pinceladas. La empresa se forma en el año 2000, o sea, son ya 12 años de experiencia, con dos áreas de negocio bastante claras que son el desarrollo de software y todo lo que está relacionado con el mismo, la consultoría, integración, especialmente en el entorno de Java, donde nos hemos movido desde los inicios. Y en otra área menos importante, ya que el desarrollo de software significa casi el 70% de nuestro negocio, pero en áreas relacionadas con la infraestructura TI, como el suministro de determinados fabricantes de renombre, mantenimiento, servicios especializados. Y con el tiempo, si me tuviera que quedar con una palabra que define nuestra manera de actuar, es la de integración. En un negocio maduro como en el que empezamos nosotros, las empresas de nuestra entidad tienen que buscar un hueco y el hueco pasa por integrar diferentes tecnologías. Ya no valía cuando llegamos a ser partner solo de una marca y ya está. Tuvimos que buscar un hueco integrando diferentes tipos de tecnologías, desarrollando desarrollos propios sobre tecnologías de terceros. Y como último punto, ya que me comentaron que en el ámbito de estas jornadas estaría bien comentar nuestra relación directa con la ULR y nuestra colaboración continua, es decir que la colaboración empieza como tal en el año 2000, pues son cuatro ingenieros, los propietarios y socios de esta empresa, cuatro ingenieros que se formaron efectivamente en esta casa. Y siendo una empresa de servicios, el segundo factor que nos une a la Universidad de La Laguna es que nuestro principal motor es recursos humanos, no necesitamos prácticamente nada más que recursos humanos y ahora mismo pues somos alrededor de 21 personas, de las cuales quitando a dos miembros de la empresa, todos son ingenieros o ingenieros técnicos que se han formado en esta universidad, lo cual pues dice a las claras la relación que siempre hemos tenido en cuanto a la captación de recursos humanos para nuestra empresa. Y en último lugar destacaría la colaboración en I+.D., pues desde el año 2004 iniciamos colaboración con diferentes grupos de esta universidad en proyectos en el ámbito de la Comunidad Canaria y desde el 2009 hemos conseguido entrar en proyectos de ámbito nacional como en los planes Avanza con grupos de investigación de esta universidad. Bueno, dicho esto, les introduzco las motivaciones que en su momento, aproximadamente en el año 2009, la Universidad de La Laguna nos transmite, no solo obviamente a Higno, sino a diversos proveedores, que motivan el hecho de que es el momento idóneo, por la disponibilidad de recursos de diferente tipo, técnicos, financieros, de acometer un proyecto de administración electrónica. El primero, he de decir que estas motivaciones se encuentran básicamente en la totalidad de, son las mismas en casi la totalidad de proyectos en los que hemos trabajado, que van desde el organismo, desde la comunidad autónoma, hemos trabajado en el famoso proyecto platino, hasta ayuntamientos. Las motivaciones son muy parecidas y la primera es el cumplimiento de la ley 11-2007, la famosa ley que se hizo tan famosa porque regía los derechos que los ciudadanos tenían de acceder electrónicamente a la administración pública. Eso incluye, obviamente, a las universidades públicas. Y bueno, si bien deja la coletilla de que se haga en función de los recursos que cada uno tenga, en teoría, pues en ese año 2009 debería de empezarse a cumplir con esta ley. El segundo de las motivaciones era, pues bueno, aprovechando que hay que abrir las puertas de la administración hacia la calle, pues es un buen momento de agilizar la administración por dentro y optimizar sobre todo los recursos necesarios para dar este tipo de servicios. Esto es bastante común en cualquier organismo. Con la puesta en marcha de la ley se produce otro requerimiento que es que muchos procedimientos no dependen únicamente de un organismo. En la actualidad pudiese ser que el gobierno autónomo, a través de la Consejería de Educación, quisiera saber, por un procedimiento interno que ha iniciado el propio gobierno, si un alumno tiene una titulación o no para poder darle una beca. Esto implica que hay que interactuar entre organismos. Algo que antes se podía hacer por métodos convencionales, básicamente mediante el uso de papeleo. Y hoy en día, pues al implantar una plataforma de este estilo, lo lógico es que se aprovechen estas nuevas funcionalidades para agilizar todos estos procesos. Y por último, se esperaba que con la implantación de una plataforma de este estilo, se pudieran dar futuros servicios a la comunidad universitaria que ni siquiera estén obligados por la ley. Muchos de los servicios que de hecho vemos relacionados con las actividades deportivas o este tipo de cosas, no los exige la ley que se pongan a... Pero lógicamente son un beneficio directo para toda la comunidad universitaria. Con estos antecedentes, la propuesta, el alcance de la propuesta, que en su momento, de manera consensuada, obviamente, con el personal responsable del STIC, y nos presenta, pues divide su alcance en diferentes, digamos, capas. No es exactamente capas de una arquitectura, pero agrupando por requisitos, planteamos que había que, obviamente, introducir en los sistemas universitarios una serie de nuevos servicios básicos, que porque en su momento no eran necesarios, pues no existían. Llámese la firma electrónica, el envío de SMS, cosas que iban a ser necesarias para poder desplegar una plataforma completa de administración electrónica. Y a la vez, pues, incorporar esos sistemas heredados que ya eran usados en la propia universidad y que estaban dando un buen servicio, como pudiese ser, pues, la seguridad, la identificación de usuarios, temas que eran transversales y que podían ser recuperados. Sobre estos servicios básicos, se propone que hay que desplegar una plataforma, una plataforma SOA, que parecía la mejor alternativa técnica para los requerimientos que se planteaban. Aquí hago un inciso porque se eligió, Ignos propuso, utilizar una plataforma denominada Civilis, de la cual Ignos era fundador y que a día de hoy es una empresa creada también a partir de otras empresas de Canarias, también formada a su vez por alumnos de esta universidad, lo cual, pues, también lo podría considerar un caso de éxito, ya que no solo es la Universidad de La Laguna la que utiliza esta plataforma, ya insisto que no es propiedad exclusivamente de Ignos, pero hemos conseguido que esa plataforma esté presente en otros organismos. Sobre esta plataforma, pues, había que hacer un trabajo de catalogar los procedimientos que la universidad quería poner de abrir de cara al público y orquestarlos, ¿no? Hacer que con estos servicios y esta plataforma que hemos diseñado, pues, pudiese llegar el usuario a tener un aprovechamiento directo. Aprovechamiento directo que se obtiene del uso de aplicaciones, que es al final la punta del iceberg, ¿no? Es lo que el usuario va a ver. En este caso, la sede electrónica, o en el caso del personal de administración, pues, verá la gestión de expedientes. O sea, son la última punta que se ve de todos estos componentes que he descrito. Bueno, someramente, ¿qué es lo que al final recibe el usuario? Como hemos visto, como he dicho, en 2012 se pone en marcha y esto es lo que, en esencia, una página web es lo que ve el usuario abstrayéndolo de toda la tecnología que hay detrás. Yo no he entrado en ningún término técnico porque entonces los 20 minutos se nos harían bastante cortos. Es un proyecto que se ha extendido en el tiempo y que con la dedicación de muchos recursos ha llevado mucho tiempo, es decir, un proyecto bastante complejo. Pero el usuario se encuentra con que, bueno, a partir de enero del 2012 aproximadamente, puede acceder al registro electrónico sin tener que desplazarse físicamente a una secretaría o al rectorado y poder dar entrada a una instancia con la misma validez, obviamente, legal. La sede electrónica está como tal regulada en esta ley 11.2007 y se dice lo que ha de cumplir para que tenga todas las garantías legales de cara a los usuarios. Los usuarios potenciales lo conforman todos los miembros de la comunidad universitaria. O sea, esto no es de uso exclusivo para el alumnado. Obviamente incluye al profesorado, al personal docente de investigación y al personal de administración y servicios que también tiene aquí reflejados procedimientos que puede utilizar. Por poner un ejemplo, en la actualidad la solicitud para la inclusión en un máster, si no me equivoco, es uno de los trámites que se puede hacer 100% de manera telemática, lo cual implica que desde su casa y con la información que está en la web, alguien puede hacer ese trámite que en el pasado requería de hacer la pertinente escola, llevar toda la documentación y presentarla. Si uno fallaba, tenía que volver. Y con esto se ha conseguido que ese proceso de cara al alumnado sea relativamente inmediato y aparte disponible 24 por 7 en su casa cuando uno desea hacerlo. La validez de toda esta documentación permite que uno pueda ir con este trámite, incluso a otra administración que no utilice trámites telemáticos y demostrar que efectivamente es igual de válido mediante una validación de documentación que también ampara la ley y que permitiría ir a una consejería y demostrar que ese documento que se está presentando tiene total validez legal. Y en esencia, a partir de aquí, se abren otras posibilidades como comprobar en qué estado están los expedientes sin tener que ni siquiera llamar. Puede verificar uno, puede recibir las notificaciones por medio de la sede, incluso notificaciones oficiales por el método de notificación en sede que también está regulado. Con lo cual, pues toda esta... la emisión de escritos, el ensobramiento, todos estos procesos que siguen estando presentes en muchas administraciones públicas, pues tenderán a desaparecer por métodos muchísimo más cercanos a la actualidad. De hecho, ya es... la comunidad universitaria, sobre todo el alumnado, es más probable que abra 10 veces su buzón de correo electrónico y probablemente no sepa si tiene buzón de correo ordinario, ¿no? y iremos... y este es un proceso que irá a más. Por decir algunas cifras de... por plasmar en cifras lo que hay significado de esta implantación, estas cifras las he tomado con el beneplácito de Pepe, no sé si serán las últimas las últimas, pero han de ser recientes, ¿no? Hemos... efectivamente se pone a mediados de enero en producción, con lo cual, podríamos... estas cifras pueden reflejar tres meses de uso. En la actualidad hay 25 procedimientos tramitables telemáticamente. Hay que decir que la catalogación de todos los procedimientos de la universidad se cifra en unos 200, creo que la cifra está en torno a eso, de los cuales ya 25 se pueden tramitar íntegramente de manera telemática. En estos tres meses ya se han completado 155 trámites. Esta cifra que, bueno, según para quién puede ser grande o pequeña, en nuestra experiencia en otras administraciones públicas, a mí me ha sorprendido realmente de la cantidad por elevada, sobre todo porque no se ha utilizado el truco de hacer que determinado procedimiento sea exclusivamente telemático, con lo cual obliga a que la gente lo tenga que tramitar por ahí, truco que sí se ha hecho en otras administraciones y que efectivamente hace que estas cifras crezcan por obligación. Si digo que ya no me puedes presentar el papel en la mano, pues hago que crezca. En este caso no ha sido así, la universidad sigue permitiendo que estos 25 procedimientos que son telemáticos se puedan tramitar de manera ordinaria mediante el uso de papel, con lo cual estos 255 trámites en estos meses, que tampoco coinciden con ninguna tramitación, ningún trámite que sea masivo, pues la verdad que me parece una cifra bastante alta y especialmente la que hay 1.130 trámites en la actualidad en proceso de ser presentado, lo cual significará que probablemente en meses sucesivos veamos un crecimiento exponencial del uso de esta sede electrónica. Los beneficios que en este periodo se han podido recoger, primero ha sido una mejora en procesos administrativos y productivos, como bien dijimos al principio, era una motivación y se ha visto que efectivamente ha sido un beneficio real en el proceso de modernizar estos procedimientos para ponerlos de cara al público, se ha conseguido hacerlos más eficientes, o sea, hemos tenido una doble ganancia. El rápido aprovechamiento por parte de la comunidad universitaria, bueno, en nuestro caso era previsible, tenemos la ventaja de que un ayuntamiento con una comunidad similar, pongamos unos 30 y pico mil habitantes, que sería el caso de esta universidad, dispone de un rango de población que va desde niños a ancianos que no van a ser usuarios de esto o gente poco formada. La universidad cuenta con esta ventaja de que tanto el personal está acostumbrado a utilizar herramientas telemáticas y ya nada que decir del alumnado, que de hecho es el mejor de los clientes para este tipo de soluciones, no hace falta ni siquiera vendérselas, ellos las quieren comprar. Y finalmente también conseguimos que la plataforma quedara abierta con la posibilidad de integrar como dijimos al principio con otros organismos e incluso con soluciones que estén en la propia universidad pero que no están desarrolladas al amparo de este proyecto. Pues espero haber hecho un resumen que les haya dado por lo menos unas pinceladas sobre lo que ha significado esta sede electrónica en la universidad y les doy las gracias por su atención. Aplausos 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 Gracias.